Padecer la enfermedad puede conllevar una serie de riesgos asociados a dos complicaciones y si nos vacunamos, en el caso de que enfermemos, la sintomatología sería muchísimo más leve, por lo tanto la mejor manera de adquirir esa inmunidad sería vacunándonos, corriendo el riesgo de padecer la enfermedad. No, múltiples estudios dicen que se pueden administrar con bastante seguridad varias vacunas a la vez siempre que sea en un sitio anatómico diferente y que esto no influye ni en la inmunidad que nos va a dejar ni en que haya un aumento de reacciones locales o sistémicas. Las vacunas no son únicamente necesarias en la infancia, de hecho estamos viendo un aumento de enfermedades típicas de los niños en adultos y todo esto pues se puede evitar vacunando a cualquier etapa de la vida. Desde el Hospital Reina Sofía recomendamos la vacunación frente a la gripe para protegerte a ti y al resto.